Hoy les mostramos en detalle el paseo de compras rural El Vahual. 22 años de vigencia en el mercado, renovándose permanentemente y brindando soluciones a sus clientes, fue la consigna que se fijó el doctor Oscar Beltrame allá por 1996 cuando inauguraba El Vahual, atendiendo a un público que requería con mucho interés artículos rurales. Hoy si los visitan Avenida Independencia 3655 se encontrará con un Vahual totalmente renovado en el que sus 2.500 metros cuadrados satisfacen con creces los pedidos de sus clientes. Esta es la talabartería que ofrece un sinfín de artículos de cuero, lana y lona destinados al caballo y su jinete, mandiles, bastos, caronas, que utiliza el hombre de campo, los jinetes y los que se dedican a las carreras de caballos. Un sector que se fusiona con todos los insumos de ferretería rural, que aporta herramientas y elementos necesarios para hacer más fácil la tarea del sacrificado hombre de campo. Otro sector se especializa en el cuidado del caballo, con una destacada selección de productos para el cuidado de los mismos, mejorando su performance. Frenos, estribos, argollas y herraduras se suman a esta vista. Hace aproximadamente un año se inauguró en este espacio la veterinaria El Vahual, ofreciendo un amplio y completo stock destinado a grandes animales, antiinflamatorios, antibióticos, vitaminas y antiparasitarios, por solo nombrar algunos de los insumos de primeras marcas que disponen a los interesados. En nuestra recorrida por el paseo de compras rural, nos detenemos en este espacio destinado a la gastronomía rural, que es sinónimo de identidad de esta región. Imagínese el sabor de un locro en estas ollas de hierro o una carne al disco, un rico mate cuya agua se calienta en estas pavas de hierro fundido. En primer plano, una cocina a leña, que se caracteriza por su diseño estético, delicadeza de sus líneas y el cuidado de cada detalle. Desde hace varios años El Vahual se especializa en artesanías, cuyo detalle de refinamiento se traduce en creaciones de plata, alpaca y cuero. Productos regionales y de artesanos expertos, se exhiben magníficamente en sus vitrinas. Mates, cuchillos, yuntas y rastras comparten protagonismo con marroquinería y detalles que se distinguen. En los espacios exteriores, se dispone todo lo relacionado a instalaciones rurales, franqueras, mangas y bretes, casillas de operaciones, cargaderos, postes, varillas y alambres, y todo lo que necesita para armar y o renovar su establecimiento rural. Dejamos para el final la boutique, que exhibe el más amplio espectro de prendas e indumentarias. Desde lo que necesita el hombre de campo para trabajar, con la línea completa de pampero, de camisas, pantalones, con bachas y botas de goma, pasando por las colecciones otoño-invierno de manos argentinas, con sus tradicionales chalecos y camperas. Lo más destacado de Lago Marcino, una marca que ostenta en cada producto 125 años de trayectoria, a los que se suman los tejidos sustentables de Quimuan, una marca joven que encarna la nobleza de lo puro, lo complejo de la sencillez y la perfección de lo natural, y la más reciente incorporación, La Josefina, en camisas para hombres y mujeres, que se caracteriza por su espíritu libre y generosa alegres. Felices 22 años Selvahual. Seguramente este local totalmente renovado y pensado de acuerdo al gusto y necesidad de sus clientes, ya es todo un éxito.